El gobernador de la provincia, ¿cómo le va a hacer? Muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, es un gusto que nos acompañe en los programas finales. Yo recuerdo... Es un clásico, diría yo. La última entrevista la hicimos en la Casa de Gobierno, ahí fue local él. Entonces tuvimos que portarnos bien, obligadamente. Hoy podemos preguntarle más. Se pueden seguir portando bien ahora también, no hay problema por eso. Bueno, todavía tengo las grabaciones que hicimos ese día. Ahora, este... Que es diferente en el mundo. Es diferente en el mundo, nos cambiaron todos. Todo giró. ¿Por qué no empezamos por ahí? Explíqueme qué es lo que es gobernar en medio de esto, donde son un montonazo de mundos superpuestos. Cuando nosotros creíamos que había una argamasa que más o menos unía a todos y de pronto vemos que no. Que hay un mundo dividido por edades, por morbilidades, por gente que puede trabajar, por gente que no quiere trabajar. ¿Cómo es gobernar una provincia en ese estado? No fue fácil. Primero porque fue un escenario inesperado. Juan Carlos, cualquier argentino, cualquier sanjuanino, el año pasado, si le preguntaban o nos preguntaban qué escenario veíamos para este año 2020, podíamos decir complicaciones económicas, políticas, sociales, climáticas, etc. Pero nunca nos pudimos imaginar que podíamos atravesar una pandemia tal. Una pandemia que lleva más de nueve meses en nuestro país y que estamos viendo que empiezan a haber picos de rebrote que nos empiezan como a preocupar. Gobernar en pandemia es ir aprendiendo todos los días. Yo digo es muy fuerte decir es ir inventando todos los días porque eso genera además como inseguridad. Pero es ir aprendiendo porque nadie sabe cuál es el camino previo que tenemos que transitar. Es ir mirando escenarios, es ir tratando de equivocarse lo menos posible y acertar lo mayor posible y en esto ir dictando normas. Pero yo me quiero quedar con este año que va cerrando con lo positivo del año, que puede pensarse que es poco y yo puedo decir que es bastante, que es mucho, que es significativo. Fundamentalmente con el respeto que han tenido los sanjuaninos a las normas que se han dictado, nacionales, pero fundamentalmente las provinciales. Y con eso que siempre ha estado en la sociedad que es pensar que no hay salvación individual para quienes decidimos vivir en sociedad. Bueno, eso ha quedado absolutamente comprobado. No ha habido salvación individual, personal. Si no había una actitud colectiva de poder superar estas situaciones. Y los sanjuaninos lo vamos superando bastante bien. Claro, este final es abierto. Porque esto, no digo que recién empieza, pero en todo caso estamos en la mitad del camino. Queda todavía mucho por transitar y ahí es donde tendremos que seguir poniendo el máximo esfuerzo que de hecho lo hemos puesto los sanjuaninos. Para un gobernante debe ser difícil, porque las virtudes en general se pueden apreciar, pero los errores se pagan doble en tiempos de pandemia. Ah, no. Sí. Yo creo que nosotros encontramos un equilibrio que fue interesante. Digo los sanjuaninos, porque acá el gobierno, bueno, dicta normas, pero en definitiva esto nos atraviesa transversalmente a los 800.000 almas que están en esta provincia. Yo creo que el equilibrio que encontramos fue cuidar los sanitarios sin descuidar lo económico. Y a las pruebas me remito, no todas las provincias lo pudieron encontrar. Yo he estado visitando, no sé, después del 19 de marzo, habré estado 10 días acá sin viajar a Buenos Aires, y después tenía que ir a gestionar, porque las nuevas tecnologías, que gracias a Dios están, son interesantes, pero la firma, la gestión personal, el empujar los expedientes, sigue siendo lo mismo, y sigue siendo lo que de alguna manera define a la administración pública. La verdad es esta. Capital Federal ha tenido su comercio cerrado durante casi 7 meses. Hay persianas que dicen, bueno, palabras que yo no puedo reproducir, ni menos en el programa, por eso tuve que cerrar. Y esto, si bien ha sido una realidad que se repite, porque hay comercios que han cerrado, en una cuadra el 50% del comercio está cerrado en Capital Federal, donde está el mayor poder adquisitivo de todo el país. ¿Y cómo se llega a ese equilibrio? Porque yo me imagino que los expertos en todo lo que es infectología y todo ese tipo de cuestiones, les deben decir, mire, gobernador, durante 15 días nos mantengamos todos cerrados. Y vienen otros comerciantes y dicen, miren, abramos los boliches y vamos todos a bailar. Y los dos con muchos fundamentos, pero que no es fácil el equilibrio, porque siempre se está pisando callos en eso. Fue muy difícil, lo sigue siendo el equilibrio. Yo creo que había que escuchar todas las campanas, el acuerdo San Juan tuvo mucho que ver en todo esto. En el pico de mayor sensibilidad del humor social, nosotros nos animamos a decir, miren, abramos un ámbito de discusión, nos sentemos todos, los sectores de la economía, los tres poderes del Estado, los partidos políticos, todos los credos, todos los credos, más allá de la pertenencia religiosa que uno pueda tener, las universidades, los sectores educativos, los intendentes, en general, todos. Y empezamos a proponer ideas. Y salieron, y salieron más de 100 medidas, de las cuales 20 son muy fuertes, que tienen que ver con redireccionar la educación respecto de la realidad económica, la baja impositiva, hasta donde podíamos, porque la única verdad es la realidad. Nosotros bajamos hasta donde creímos que podíamos sostener. Pero además de todo esto, además de haber abierto un ámbito de discusión, en donde todos nos hemos expresado, hemos tomado medidas que venían de los distintos sectores, y las hemos hecho propias. ¿Por qué no hacerlo? Creo que también pusimos en juego algo que es muy importante para una sociedad, que fue la posibilidad de dialogar. Que dialogar es mucho más que hablar. Hablar es expresar, y se terminó. Y no tener predisposición a recibir una propuesta distinta, una opinión, o una crítica constructiva. Creo que el acuerdo de San Juan fue esta posibilidad de expresarse y de escuchar también. Y los resultados han sido sumamente positivos. Creo que Mendoza está empezando ahora en el mes de diciembre, un diálogo social. El país no lo pudo lograr por distintos motivos. Es al revés. El país ha retrocedido. Empezó muy bien. Esa imagen del presidente de la nación, con el gobernador de Buenos Aires, el jefe de gobierno de Buenos Aires, y el gobernador de la provincia. Fue muy fuerte. Yo creo que hasta emocionó a mucha gente. Y después ven los peleados. Fue un contraste muy notorio. Sí. Eso es lo que no pasó en San Juan. La oposición seguro debe pensar distinto en muchos temas respecto de lo que yo hice, o yo pensar distinto respecto de lo que ellos expresan. Ahora había un almuerzo en casa de gobierno con todos los intendentes, todos los intendentes, los 19. Y conversando, no importa quién, pero uno de los intendentes del sector de la oposición, con quien hay muy buen diálogo, me dice, mira, yo estoy expresando que no estoy de acuerdo con bajar por única vez las PASO para el próximo año. Y estuvimos almorzando. Y terminamos, bueno, compartiendo un momento agradable. Me parece que esta posibilidad, que es no tensionar tanto la situación como para que nos lleven a enfrentamientos o a posiciones que no tengan un punto intermedio, es el gran desafío que tenemos. Los sanjuaninos lo hemos logrado. Y yo me quiero quedar... ¿Sabes que la gente está cansada también que los políticos se peleen por los problemas de los políticos? Sí. Es decir, a la gente no le importa quién va a ser su diputado, un nombre u otro, quiere que pelee por San Juan. Y si eso lleva a que la provincia se paralice por una pelea de políticos, la gente está harta de eso. No, no, coincido totalmente. Y lo tengo muy presente en cuanto a no generar más problemas desde la política o desde la institución, con gobernación de San Juan, respecto de los problemas que ya tiene la sociedad, que de hecho la pandemia los ha multiplicado. Es más, había muchos problemas que estaban, pero la pandemia los puso en escena. Y ahí está el desafío de poder empezar a solucionarlo. Yo creo que empezamos... El desempleo creció durante la época de pandemia, le ha pasado al mundo, ¿no? Estados Unidos pasó de 2,5... Otro dato, laboral e institucional, político. Estados Unidos pasó de 2,5% de desempleo a un desempleo del 13, 14%. Pueblo empezaron a bajar. Pero la pandemia a Estados Unidos le costó un cambio de liderazgo, más allá de las particularidades de Trump. Pero bueno, obviamente... Tiene el antidiálogo, ¿eh? Ahí tiene el antidiálogo. Sí, bueno, totalmente. Por eso, eso no es el camino. Está muy claro. Las posiciones absolutas, terminantes, casi reflexivas, no es el camino. Bueno, hubo un par de cosas que yo apunto de su gestión que tuvieron perfil alto. Uno, lo de las PASO. Esos 10 mil millones de pesos que no sabíamos que costaban, que es una cifra alta, ha tenido repercusión y aparentemente hay cierta cordura en la clase política y dice, te dejemos de pelearnos en una interna y vamos directamente a los bifes, a ver quién gana la elección. Porque en la elección pasada se definió la PASO. En el orden nacional. Y fue un problema de gobernabilidad. Después había que gobernar. Sí, y en San Juan también, porque no ha habido mucha alteración de las PASO a las elecciones generales. Esta es una realidad, ¿no? Esta es una realidad. Lo que no anduvo bien, ni acá ni en ningún lugar del país, fue en el tema educativo, ¿no? Yo creo que ha sido un poco, mucho empeño, mucho esfuerzo, de docentes, de autoridades, de todo. Pero, lamentablemente, no todas las casas tienen las mismas comodidades. No todos los padres pueden... Tienen la misma predisposición. Tienen la misma predisposición, por un lado, y conocimiento para educar a un chico. Yo he hablado con nietos míos, y lo que ellos... No tiene nada que ver, ni siquiera la matemática, cómo se enseña de una generación a otra. Sí, sí, obvio. Es muy difícil para los padres haber hecho este año, tratar de salvar algo. Sí. Yo, a ver, coincido, coincido que ha sido un cambio drástico para los chicos. Se les ha cambiado o arrancado algo que era normal y habitual, que era la posibilidad de compartir entre ellos, entre ellos hacia los docentes también. Pero fue difícil al principio. No nos podemos olvidar que esta fue la primer provincia que hizo volver las clases presenciales. Pero el rebrote de un departamento nos giró el eje, y la verdad que había que estar muy templado para decir lo mismo continuamos, porque había temor en la sociedad. Ustedes se acuerdan que ahí pasamos a fase 1, y un dicho bastante popular, pero no volaba una mosca en San Juan. Estábamos todos en las casas. Había mucho temor. Y la verdad que yo debo reconocer el esfuerzo que han hecho los docentes, pero no ha sido menor el esfuerzo que han hecho los padres para poder contener y darle, además, contenidos educativos a los chicos, más allá de los esfuerzos que hacían los docentes. Pero otra de las cosas que demostró la pandemia, la conectividad es más que importante. Nosotros hemos llegado con un cuadernillo a muchos sectores de la provincia, pero la verdad es que deberíamos haber tenido conectividad desde el último rincón y hubiese sido un paliativo más que importante a la situación educativa de la provincia. Eso lo hablábamos cuando usted asumió en el 2015. La primera entrevista que realizábamos acá era uno de los temas que se planteaba. Usted lo ponía como uno de los desafíos. Lo que pasa es que no es tan fácil llegar porque son grupos económicos muy grandes. Para ellos es más fácil invertir en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen 20 edificios juntos, que acá que son todos casas. Sí, sí. Pero tiene que llegar de alguna forma. Sí. No, pero además el Estado, como termina siendo al final un servicio público, porque en definitiva es eso, y ustedes me dirán, sí, pero al final las empresas hacen su negocio. En la última milla, esa que se habla, ahí proveen las empresas de Internet y las familias pagan. Pero hacer todo el tendido de fibra óptica e iluminar la misma fibra óptica es un esfuerzo que tiene que hacer el Estado. Por eso estamos licitando, estamos a días de esto, con fondos nacionales que vamos a devolver nosotros porque son créditos y además hay aporte nacional y provincial al respecto, casi 2.000 millones de pesos para poder llegar a todos los departamentos con la fibra óptica e iluminar la fíbrica. En un convenio con el ENACON y con ARSAT. Y después, bueno, obviamente que vamos a hintar a todas las empresas proveedoras de Internet a que en esa última milla ellos puedan proveer el servicio. No es menor y es una tarea pendiente que tenemos en San Juan. Lo tienen todas las provincias argentinas, pero mal de mucho no debe ser consuelo de... Hay que ponerse a trabajar, hemos conseguido los dineros para poder hacerlo y lo vamos a hacer porque en definitiva corresponde y si lo hubiésemos tenido hubiese sido un paliativo muy significativo para la educación. Yo hablo por ahí con amigos que me dicen, si el chico utilizaba los 03 que tengo de su vida de Internet para mandar un trabajo, no puedo ver Netflix, por ejemplo. Y no puede ver la señora que a lo mejor hace un trabajo a distancia. Esto es imposible. Yo le cuento algo interno, pero que sirve. Yo he tenido que viajar mucho y he visto este programa en Estados Unidos, lo he visto en España y lo veo con mejor calidad que viéndolo desde mi casa. ¿Por qué? Porque hay buena conectividad. Y a eso tenemos que llegar algún día los argentinos, ¿no? Sí, es una inversión general. Es verdad que en las grandes ciudades están más avanzados que en las provincias más chicas. Es una realidad. En el mismo país, hablo, no, en este país. Sí, Buenos Aires no está mejor que acá. No, no, está bastante complicado. No, no, no. Pero la verdad que está bastante complicado. Pero por lo que hablábamos recién, es decir, en una cuadra no es lo mismo hacer una inversión con 10.000 clientes que con 30. Sí. Sí. Pero eso ha pasado. Este es el país que hemos construido durante... Por eso tiene que venir el Estado a suplir esto. Coincido, pero además este es el país que hemos construido. Miren, además decirlo que he sido intendente. Yo me acuerdo en esa época, yo iba a Buenos Aires a reclamar, a pedir, a gestionar una obra pública, una obra de un tendido de agua potable en una zona rural. Y me decían, ¿cuánto es el tendido? Son dos kilómetros. ¿A cuántas familias le vas a proveer agua potable? Fíjense lo que hablamos, ¿no? Hemos extendido muchísimo esto y yo creo que, igual que el sistema cloacal en la provincia, estamos a punto de tener los porcentajes más altos del país en la provincia de San Juan. Tanto del sistema de agua potable como de cloaca. Pero me decían, ¿a cuántas personas le vas a proveer? Y deben ser dos kilómetros, a lo mejor son diez fincas y diez familias. Y me ponen una cara como diciendo, esta inversión para diez familias, pero es la realidad que tiene el país. Y como los programas son enlatados y salen desde Buenos Aires, que pasa lo que vos dices, en un kilómetro le han dado a 500 familias. Cuando yo decía 10, miraban como diciendo... Y si no que reciban a todo el argentino viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y si no, nos vamos todos por allá, claro. Y no es lógico. Pero también pasa en San Juan. Es decir, uno va a Calingasta y en Calingasta llueve o hay mucho viento y también se queda sin ningún tipo de conectividad. Sí, es que la conectividad es una realidad que... Y necesitan también inversión en los departamentos, quizás que se ha centrado mucho en el Gran San Juan y empezar a expandir. Bueno, este proyecto de internet llega a todos los departamentos de la provincia. Como está pasando en Hacha, que ya ha mejorado muchísimo, llega a todos los departamentos. Valle Ferti también ha mejorado, pero tiene que llegar a Iglesia, tiene que llegar a Calingasta, con la misma fuerza que se pueda conectar uno acá. Si le parece, vamos a ir a un corte. Pero le dejo planteado algunos temas. Me imagino, parte de la base de su gobierno era turismo. Y esto se le vino abajo totalmente. Sí, creció mucho. Después se le vino abajo. Bueno, pero digo, se le había venido en estos meses de pandemia. Cultura habría crecido mucho en la industria cultural. Creció. El turismo acompañado por todo lo que significa la productividad naranja, que era parte de ese esquema con la cultura, apoyando también el turismo. Son emprendedores menores. Sí, ese es un tema, vamos a ver cómo se puede arreglar. Es un tema para ir charlándolo enseguida. Y lo otro, me imagino, que el uña que recibían hace un año en Buenos Aires no es el uña que reciben hoy. Al menos según algunas encuestas, les tienen que estar dando un poquito más de recepción. Después lo cuento. Cómo no. Había quedado planteado el tema del turismo, que era una de las apuestas fuertes. Y todavía no tenemos ni siquiera vuelos permanentes como para decir, podemos apuntar al turismo, ¿no? Y eso venía muy fuerte. Eso fue una de las grandes apuestas de mi periodo pasado. Le sumamos a todo lo que tenía San Juan como actividad económica, dos cosas que fueron significativas. El turismo y las energías renovables. El turismo fue de las provincias que más creció en relación a la ocupación hotelera que nosotros tenemos, o la capacidad hotelera que nosotros tenemos. Y las energías renovables llegamos a ser, y lo seguimos siendo, la provincia que mayor generación de energía solar tiene en todo el país. Inclusive por encima de Jujuy, que tiene un gran proyecto, pero que todavía no lo puede energizar. Y el turismo ha sido muy significativo sobre dos ejes, cultura y deporte. Yo creo que el proyecto está intacto, obviamente, hasta que no vuelvan a haber vuelos, mayor conectividad, no solamente aérea, sino terrestre. Y que no haya miedo de la gente. Bueno, y que no haya miedo, obviamente. Miren que hemos sacado el ingreso con PCR, está absolutamente liberado, pero de todas maneras cuesta mucho que la gente vuelva a tener la confianza necesaria para trasladarse en todo el país. Ha cambiado también hasta los usos y costumbres en la hotelería. No te sirven desayuno, te dejan solo lo básico envuelto, no te cambian la ropa de cama, te lo cambian cada dos o tres días. O sea, han cambiado tanto que va a costar que lo incorporemos a eso. Y lo que debe ser contagiarse fuera de casa. Debe ser bastante complicadito. Delicado, pero el turismo interno, cuando lo tuvimos habilitado y después pasamos a fase 1, en ese momento traccionó mucho, había ocupación en todos los departamentos, los más turísticos por lo menos, para muchos meses hacia adelante. A mí me parece que el verano va a volver a levantar con algo de ingreso externo o de otras provincias por lo menos, pero con el San Juanino tratando de descansar unos días en algún sector o en algún departamento turístico, me parece que el sector se va a volver a revitalizar. Esperemos que sea así. Dígame, cuando usted tiene que anunciar, por ejemplo, vamos a abrir para que haya público el domingo en el autódromo. ¿Le da miedo o no le da miedo? ¿Lo piensa una vez o tres veces? No, lo pienso muchas veces. Más de tres, te diría Juan Carlos. No, lo pienso, pero es un lugar al aire libre, estamos cuidando muchísimo los protocolos. Vamos a ver, primero hay que entender que aún con un ingreso sin PCR, como tenemos hoy en San Juan y casi la totalidad de las provincias argentinas, todo, la familia del turismo carretera y del turismo nacional ingresaron en burbuja y han estado en el autódromo con PCR, la totalidad de los que ingresaron y de ahí van al hotel y es el único movimiento que han tenido. Lo teníamos organizado así, al presidente del ACTC le pareció bien y lo hicimos de esta manera. Que además le agradezco mucho que siga teniendo en cuenta, por primera vez en la historia, Juan Carlos, el turismo carretera y el turismo nacional van a definir campeonatos en la provincia de San Juan. Es un hecho más que significativo, las dos categorías más importantes que tiene el país. Así que, a Hugo Mazacán, total agradecimiento. Lo pensamos bastante, lo pensé yo, lo trasladé al equipo de trabajo y nos pareció que un autódromo que tiene capacidad para 50, 60 mil personas entre los sectores de espectadores sentados más los sectores que tenían para antes poner casas rodantes, movilidades o las gradas que tiene naturales que permiten hacerlo. Vamos a permitir solo 4 mil personas, creo que son 4 mil 400, pero estas 400 últimas van para reconocer a los sectores de salud y de seguridad de la provincia. Es un número acotado, es al aire libre, el sol va a estar a pleno con seguridad el domingo, como lo estuvo el domingo pasado. Así que las medidas están como aseguradas y lo hacemos también porque semejante espectáculo que sale por televisión a todo el país, es importante que el sanjuanino pueda tener esta posibilidad de ir y verlo de manera presencial. Ustedes en un mes que realmente no hay mucha movilidad, digamos enero y febrero, se corría la doble San Juan, carreras ciclísticas que traían equipos internacionales, había gran movimiento. ¿Cómo se va a hacer? Porque esas carreras tienen gente en la calle, gente que se acerca, bueno, usted lo ha vivido. Sobre todo la llegada. Exactamente. Es que, bueno, las llegadas van a ser como lo estamos haciendo en el calendario. El calendario de ruta del ciclismo sanjuanino empezó los primeros días de noviembre. Y estamos corriendo solo en el autódromo y cuando venga la Vuelta de San Juan, si bien hay un recorrido que se va a hacer, el mayor porcentaje de las etapas llegan al autódromo donde se va a impedir el ingreso. Porque el problema es la llegada, porque son llegadas masivas, donde se agolpa naturalmente mucha gente porque quieren ver el embalaje final. Y los equipos. Y los equipos, todo eso lo va a poder evitar. Hay trayectos que la gente también se agolpaba para verlos pasar, ¿no? Eso lo vamos a permitir, pero no es tan masivo como una llegada donde habían... Y en la avenida de Circunvalación, la última etapa, había 150, 200 mil personas. Eso lo evitamos. Esa etapa se ha eliminado y se han eliminado las llegadas en general en lugares donde se pueda llegar de manera... En movilidad o caminando. O sea que lo vas a poder ver solamente pasar y la gente va a tener una... Porque lo vienen respetando, una distancia prudente. Planteamos al Secretario de Deportes otra vez que iba a pasar con los equipos y nos decía, bueno, la competencia de San Juan, que creo que es de Australia, ya ha dicho que no lo puede hacer. Exacto. Con lo cual tienen todavía la expectativa de que vengan equipos importantes. La carrera que competía en la misma fecha con la Vuelta Ciclística a la Provincia de San Juan era una que se hacía en Australia. Creo que es de donde es Oriundo, Peter Sagan. Esa no se hace. La mayoría de los equipos van a estar acá. Me parece que vamos otra vez, vamos a tener una presencia mundial más que importante. Los sanjuaninos vamos a demostrar que vamos a evitar esos últimos dos kilómetros que era de presencia masiva de sanjuaninos. Nos vamos a distribuir en todo el recorrido, que son... Hay 150 kilómetros para distribuirse y poder mirar la carrera. Pero vamos a tener que ir tomando esta nueva normalidad porque si no vamos a tener que ir eliminando actividades. Recién hablábamos de educación. Yo visualizo un año 2021 con clases presenciales. Desde marzo. Y claro, no es un anuncio, es solo una reflexión porque después habrá que reunirse en el Consejo Federal Educativo, con el Ministro de Educación, con todos los ministros del país. Pero me parece que ya no hay más margen para seguir eliminando ciertas actividades. Hay que desarrollarlas después de la experiencia que venimos teniendo de un año, casi un año de pandemia, hay que desarrollarlas con el cuidado, con los protocolos necesarios. Pero hay que desarrollar la nueva normalidad también. Es que, de alguna forma, se le ha quitado muchas cosas a mucha gente. Entre otras, los chicos. Los chicos se han quedado sin clubes, se han quedado sin escuelas, se han quedado casi sin nada. Y eran los menos perjudicados en realidad porque no tenían... Y ellos, pobres, eran transmisores, pero no tenían secuelas de esta enfermedad. Ahora creo que hay un nuevo estudio en Inglaterra que también pone en bien eso. Ahora, que los chicos son los que más han sufrido esta situación, a pesar de que, más allá de las clases, los clubes han tenido... Se ha permitido el desarrollo en gimnasios, que en muchos lugares todavía no vuelven. San Juan ha tenido como una relativa normalidad, bueno, cuidando ciertos protocolos, porque tampoco podíamos hacer lo que se nos ocurriera, porque, claro, vivimos en tiempos de pandemia. Y es que, pese a todo, el otro día informaba, creo que era el presidente del sector comercio, Minossi, decía que hay 273 locales cerrados. No, no, sin duda que esto ha impactado. No, no. Esto ha sido un impacto, una piña en el medio de la cara. Sí, lo que pasa es que los agarró en marzo con el cambio de pandemia. Y después, cuando en agosto se volvió a fase 1, ya estaban con el cambio otra vez de temporada, y los agarró de nuevo. Cosas que no se pueden manejar, obviamente, porque es el virus este. Yo creo que el último relevamiento en San Juan dio... Ellos me dijeron entre 15 y 18 mil comercios, toda la provincia de San Juan. Ese número de 273 es un número preocupante, porque detrás de cada comercio hay un dueño que mantiene su familia, hay trabajadores que mantienen su familia también. Pero lo hemos sorteado, y esto no es una justificación, para nada, porque yo creo que esto ha afectado fuertemente a la economía mundial, imagínense si no nos va a afectar a nosotros. Pero hemos mantenido cierta normalidad. Esto ha hecho que entrara cosas que estaban un poquito más lentas en San Juan, como era el comercio por Internet. Y muchos comerciantes sanjuaninos no estaban preparados, todavía, y se van a tener que poner a tono. No solo con la posibilidad de ofrecer por Internet, sino con las diferencias de precios muchas veces, van a tener que ir a ajustar costos, tienen que competir con todo el país. Y esto lo ha apurado. Uno no puede decidir que venga o no un mercado libre. Lo que se le pueden dar herramientas a los comerciantes sanjuaninos para estar en el mercado libre y que compitan con ellos. Hemos generado plataformas para que ellos puedan estar también. Bien, miren, los sanjuaninos nos las hemos ingeniado. Lo que pasa es que el golpe ha sido muy fuerte. Esta es una realidad que tampoco lo podemos negar. Hemos mantenido el pago de salario. Traía el otro día a un gobernador de vuelta de la firma del pacto fiscal. No importa quién, porque la idea es no trabajar de... De buchón se dice, la idea es no trabajar de eso. Pero traía un gobernador de vuelta y me comentaba que el primer medio aguinaldo, el correspondiente al primer semestre, está terminando de pagarlo ahora en el mes de diciembre. O sea, ya se le juntó la finalización del primer medio aguinaldo con la obligación de pagar el segundo medio aguinaldo. La provincia de San Juan ha cumplido con todas esas obligaciones. Ha otorgado aumentos dentro de lo que obviamente el presupuesto lo permitía. Está otorgando, ya hay una planificación del sueldo, cuándo se va a pagar del mes de diciembre, cuándo se va a pagar el segundo medio aguinaldo y cuándo se va a pagar el plus este que estamos otorgando a plantas permanentes, a contratados y a pasantes. Todo eso lo hacemos primero para que la sociedad pueda vivir un poco mejor, para que puedan tener mayor poder adquisitivo, pero también para reactivar el consumo en el comercio sanjuanino. Esta es la idea. Hablemos un poquito de números. Recién hablábamos con Patricia, que desde hace una semana más o menos se observa una disminución de la cantidad de fallecidos. Esto es importante porque San Juan y Salta, tal vez porque testean poco, tienen la tasa de letalidad más alta del país. Tenemos casi cinco. O sea, cinco cada cien. ¿Por qué? Porque se testean cien y se mueren cinco, ¿no? Sí. Es medio mentiroso, pero es así. Yo creo que esa puede ser una razón, Juan Carlos, y la otra puede ser que nosotros tuvimos picos de contagio en muchos geriátricos de la provincia, por distintos motivos. No vamos a entrar ahora a analizar que se fue por una cosa o por otra. Sí. Y eso también fue muy fuerte. Cuando ingresaba a ese sector de nuestros abuelos, la tasa de letalidad obviamente levantaba porque había poca capacidad de resistir a la presencia del virus, ¿no? Por la edad o por lo que fuese. Hoy estamos entre dos y tres. Yo no sé si es San Espedito, la difunta Correa, la Ibermestina, ¿no? Somos los sanjuaninos. O es el calor. ¿Quién será? Pero hay que estar preparado por lo que pueda venir después, ¿no? Porque vienen las fiestas que son dos fechas complicadas en todo el mundo. En Europa están esperando un tercer rebrote por la fiesta. La otra vez entrevistábamos en la radio al vicegobernador Agatón y nos decía, miren, el mensaje es que nos cuidemos en la fiesta porque temen que venga un rebrote como pasó para el Día del Niño y para el Día de la Madre. Yo creo que hay que ser, no hay que ser alarmista, pero hay que ser honesto y expresar lo que uno viene viendo y lo que va pasando en el mundo. Un rebrote debería venir. Esperemos que no, pero debería venir. Está pasando en Chile, acá, muy cerca nuestro, cruzamos la cordillera y están con un rebrote. Estoy hablando permanentemente por otros temas, pero permanentemente con ellos. Sí, sí, sí. Me imaginaba que iba a ser una de las preguntas, obviamente. Está pasando en Brasil, está pasando en Paraguay, está pasando en Europa, en Estados Unidos. Yo creo que esto se va a venir, pero nos está permitiendo diagramar unas fiestas relativamente tranquilas, pero obviamente que hay que instar a mucho cuidado en cada una de las personas. Nos vamos a juntar todos, nos vamos a juntar gente de menor edad, de mediana edad, de mayor edad. Bueno, tenemos que ser respetuosos, sobre todo, de quienes tienen más predisposición a poder contagiarse y a poder resistir de peor manera la presencia del virus. Juanca, vamos con el tema de Chile. Sí, fue un pacto fuego, digamos, duro, porque esto ha sido política-Estado. Es decir, esto desde hace 20 años, la provincia viene hablando del túnel y se ha seguido, incluso con un ente que va más allá del gobierno. Bueno, ¿cómo lo ha tomado usted? ¿Cómo? Igual que la definición que estás dando. ¿Nunca le avisaron formalmente? No, no, no. Esto fue un trabajo y una definición del embajador argentino, en Chile, Rafael Bielsa, que estuvo acá visitándome antes de ser nombrado. Es un jurista de primer nivel, Bielsa. Sí, 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 sí. Pero además, una muy buena persona. Que él se entera, no por ámbitos formales, pero se entera, empieza a estudiar e indagar, se encuentra con la documentación que decía eso. Y la verdad es que fue un golpe innecesario, porque yo no he conversado mucho. Yo he estado reunido con el presidente Piñera, y yo lo digo porque además él me lo expresó, no tengo por qué no repetirlo. Y él me dijo, gobernador, quédese tranquilo. ¿Usted ha visto la intendencia regional de Coquimbo? Sí, le digo. Obviamente que la conozco. Ahí es cuando se desarrollan los actos, cuando uno va, los actos institucionales. Dice, enfrente, hay una casa. ¿La vio? Sí, la verdad que la conocía. Me dice, entre la municipalidad Serena y la intendencia regional. Bueno, ahí dice que eso no lo había visto, casa de la familia Piñera. Yo soy de Coquimbo. No voy a hacer nada que vaya en contra de la región. Duerma tranquilo, le decía. Sí, menos mal que no dormí. Ha cambiado el domicilio. Sí, menos mal que no dormí, amigo. Entonces, a mí me sorprendió, yo les he expresado muchas veces que no queden ellos en la historia como quienes abortaron un proceso que además nos excede a las autoridades, un proceso social de los habitantes de Coquimbo y de los habitantes de San Juan, pero que además involucra a La Rioja, a Córdoba, a Santa Fe, a Corrientes, a Entre Ríos, a Uruguay, al sur de Brasil, a Paraguay por la hidrovía. O sea, es ser demasiado individualista bajarse de un crédito que se va a empezar a pagar dentro de 10 años cuando se termine la construcción del túnel, pero que además tiene unas condiciones de crédito y de tasa que son inigualables. Es un poco inentendible. Solamente se puede entender por la visión... Creí que había enganchado el micrófono, perdón. Por la visión centralista que puede tener Chile, que obviamente está definido hasta por Constitución, por el sistema unitario. O tal vez un problema ideológico, ¿no? Tal vez un problema ideológico también. O tal vez, pero bueno, estamos retomándolo. El ministro Ortiz Andino nos decía también hoy quizás hay muchas inversiones muy fuertes por el lado de las leñas y tampoco descartaba eso. En donde uno dice que sería peor todavía porque sería más chiquita todavía por una cuestión de inversión. Pero, Juanca, los pasos no compiten entre sí, se complementan. Pero no entera por inversiones particulares. Chile puede pensar... Sí, 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 te entiendo absolutamente. Es decir que sería peor todavía. Sí, sí, mucho peor sería. Yo creo que el mercado asiático es inentendible e inconmensurable. Digo, para definirlo, para pensar que de un solo país vos le vas a poder proveer alimentos, industria, que tanto no tiene Chile, vamos a ser honestos, etcétera. El mundo actúa como región. La comunidad económica europea, vos vas de España a Francia, de Francia a Italia o lo que fuese, y pasás como si nada. O sea, el mundo se está broquelando en regiones porque pueden competir de la mejor manera, porque pueden producir, porque pueden establecer condiciones, acuerdos comerciales. La visión inentendible de Chile de pretenderse separar, no solamente de nosotros, porque además tienen problemas hacia arriba, hacia los costados. Me parece que... Y la infraestructura del puerto, porque a veces dicen que es un puerto que es muy chico, que necesita una gran inversión para poder sacar, que realmente podrían buscar otro que les ayudase más. No, es verdad que el primero es un puerto de aguas profundas, que eso es importante. Necesita inversión, sí, es una realidad, pero se va a pagar solo. Y tenemos 10 años para proyectar la inversión en el puerto, que puede tener múltiples aportantes, inclusive China mismo. A China, China necesita comprar insumos, alimentos. Son solo China 1.400 millones. Todo el mercado asiático, 3.500, 4.000 millones de habitantes. Hasta San Juan como gobierno le comendría tener ahí un puerto. Totalmente. Pero además, nosotros tenemos mucha relación con el gobierno chino. Tenemos inversiones chinas. Están construyendo el dique tambolar. El Power China construye el dique tambolar. Son parte de la explotación de la mina veladero. En un convenio, bueno, con la universidad, el gobierno, el gobierno nacional también, estamos instalando el radiotelescopio. Hay noticias que no son tan mal, como por ejemplo, usted habló el domingo con Cifuentes. Se habla que Cifuentes es un gran favorito para ganar y que cambia el sistema chileno, porque ahora ya no es elegido a dedo. Y Cifuentes es un defensor del paso. Van a coexistir, Juanca, porque en realidad el sistema es, lo han abierto, pero con recaudo. Va a haber un gobernador elegido por el pueblo y va a haber un delegado puesto por el presidente. La coexistencia de ellos, bueno, habrá que verla, pero así está establecido. Y Piñera, hay muchas posibilidades que cambie el color político también, porque no tiene todas consigo también. Es decir, que si bien puede parecer mucho, un año y medio, en este tipo de cuestiones tampoco lo mueren. Pasa rápido, esto es verdad. Pasa rápido. Esperemos que lo puedan, a ver, que lo puedan recuperar, porque además el BID actuó con muchísima grandeza. Yo he estado reunido muchas veces con Luis Moreno, que ya no es más el presidente del BID. El nuevo presidente tuvo mucho que ver con la decisión de Trump de poder colocarlo ahí. Pero Luis Alberto Moreno, colombiano, sudamericano como nosotros, es el primer proyecto binacional que financiaba el BID. Y lo abortamos de una manera inentendible. Teniendo en cuenta que nosotros teníamos muchos estudios y desarrollo técnico, etc., pero nunca conseguimos el financiamiento. En un gobierno opositor a nosotros, porque fue en la época de Macri, con Alfonso Platt-Gay como ministro de Hacienda, se anuncia esto. Después yo viajo con Platt-Gay a Estados Unidos, lo visitamos a Luis Moreno. O sea, se alinearon los planetas de una manera inentendible, pero positiva. Y después, bueno, pasó lo que pasó. Pero no sospechaban, porque ustedes, yo me acuerdo que estaban todos los estudios y Chile los cuestionó, cuando ya estaban todos los estudios en factibilidad. O sea, que era como, mire, le estamos trayendo todo, le muestro, porque no lo he hecho yo, los han hecho personas que eran diferentes investigadores y estudios, y le decían no, y volvemos a hacerlo. Decían no, los mismos funcionarios que hacía cinco años habían dicho que sí. Claro, por eso. Me parece que vamos a otro corte, tenemos que de algo vivir. Pero después de este corte, hablemos de política un poquito. ¿Cómo no? Porque esto está para orrejearlo. Como dice mi amigo Jorge, así, para comerlo con tenedor de pescado, ¿no? Bueno, Juanca, temas concretos. Hablemos de política un poco. Bueno, dos segundos antes quería preguntarle, ¿Fiesta del Sol, por lo que adelantó un poquito la ministra de Turismo, va a ser diferente? Es decir, capaz que dure más tiempo, sin juntar gente. Sí. Bueno, con estas nuevas tecnologías, las transmitiremos para que se vea por televisión, sin público presencial. No está definido el formato todavía. Ayer he tenido reunión con la ministra de Turismo y Cultura, que de hecho se ha recuperado porque también se contagió. Lo que pasa es que hay muchos artistas que viven de las fiestas del Sol. No, eso lo vamos a mantener porque es una fuente de ingresos para ellos también. Vamos a ver cómo, pero lo vamos a mantener. Lo que es probable es que evitemos las dos o tres últimas noches en el predio ferial de Chimbas, del gobierno, pero que está en Chimbas, digo, había 120.000, 130.000 personas. Sí, es imposible. Y es imposible porque ahí sí que vamos a hacer un lío que no vamos a poder conducir los sanitarios luego. Y hay que ser cuidadosos del recurso humano, digo, perdón, de salud, de seguridad, pero además respetuosos de los sanjuaninos. Cuando venga River a jugar la final acá, porque me imagino que va a ser River. Pero eso va a ser una ilusión porque no va a... Sin público. Ya no va a llegar Boca y River porque están en la misma zona. Por eso va a llegar River, seguramente. No, bueno, no quiero contradecirte justo en tu programa, Juan Carlos, pero yo te diría... Sin público. Esa premonición está un tanto... Sin público. Sin público. No tienen tantos adeptos tampoco, así es que... No, no. Otro gran logro ese. Hablimos de política. Bueno, ¿qué pasa en Buenos Aires? Decía al principio que no es lo mismo siendo un gobernador número 18 que siendo un gobernador que tiene una expectativa, según algunas encuestas, que lo dan arriba. Me imagino que cambia esa relación. Y más en un lugar como Buenos Aires, donde más que menos hay uno que manda arriba y los demás obedecen y tratan de decir sí, señor, cuando tienen un poco de temor, ¿no? Sí. El medio que lo da es Clarín, es una realidad. Medio que en general tiene cero contacto con el interior. Digo, en general, por lo menos con el interior profundo que puede estar, por supuesto, dentro de esa definición San Juan. Me parece que eso habla bien de San Juan. Yo soy la cara visible porque soy el gobernador, pero quienes nos hemos destacado y nos hemos esforzado hemos sido todos los sanjuaninos. Y bueno, llega un aliciente. No puedo no reconocerlo. Es como una bocanada de oxígeno ante una situación que ha sido... Este ha sido un año muy difícil. Terminar posicionado ahí es una foto de un momento. Tampoco hay que creer que eso puede durar toda la vida, ni nada, ni cerca de eso. Pero es un aliciente importante para la provincia y obviamente para mí también. Estamos en medio de una... Lo que han llamado, mal llamado, creo yo, grieta, que en realidad son posiciones casi... Antagónicas. Enfrentadas, ¿no? En algunos, por motivos ideológicos, en otros políticos, en otros económicos, pero el país está dividido. Yo creo que de alguna forma se está esperando quien supere esa grieta, ¿no? Echarle más benzina a esa grieta va a ser negativo para todos. No sirve. Yo coincido con tu análisis. Me parece que parte de los resultados de esa encuesta que sube el diario Clarín tiene que ver con que en San Juan puede haber distintas posiciones, porque todos pensar lo mismo es casi imposible. Pero las sabemos llevar, sabemos coexistir, sabemos, hemos aprendido a respetarnos, ¿no? Con posiciones distintas. Y los desafíos hoy en la política, la generación de consensos que es el ideal cada vez está más distante por la conformación, por la dinámica que tienen las sociedades. Pasa en el mundo. En el mundo las elecciones se ganan con 30, 33 puntos y son producto de coaliciones que se conforman. Por eso, trabajar para lograr consensos absolutos es muy bueno, pero es cada vez más difícil. Me parece que el gran desafío, y es lo que hemos logrado acá, ha sido articular los disensos. Pensamos distinto, tenemos visiones distintas, pero perseguimos un solo objetivo, que es uniforme para todos, que es que acá podamos vivir un poco mejor cada día y no un poco peor cada día. Eso como meta nos hace que podamos resolver mucho más rápido algunas diferencias, si es que las hay. ¿Qué futuro le pega a Argentina en este año que se empieza? Yo soy optimista, Juan Carlos. Yo creo que la clase de dirigente política, entre los cuales me incluyo, tenemos mucho para mejorar, si es que no, muchísimo. Quiero ser absolutamente honesto en la definición. Pero van a haber dos hechos que van a ser significativos. La economía va a rebotar. Yo no sé si vaya a ser en forma de B, así tan fuerte la recuperación, pero va a rebotar, porque en definitiva la gente empieza a trabajar, empieza a salir, empieza a necesitar distraerse, por eso va a ir a un teatro, a un cine, a un café, o va a ir a algún lugar de gastronomía regional, o lo que fuese. Y además, el que lo pueda hacer, va a trasladarse para descansar algunos días, por lo menos en estos meses de enero y febrero. La actividad industrial empieza a dar algunas señales positivas, no todo lo que pretendemos, pero empieza a dar señales positivas. La provincia de San Juan, dentro de este marco, tiene para el presupuesto 2021 la mayor inversión en obra pública en los últimos 5, 6, te podría decir, hasta los últimos 8 años, en términos reales, efectivos. Entonces, ese va a ser un hecho positivo, la economía va a crecer, o se va a recuperar, y la colocación de la vacuna cuando llegue, yo no quiero hacer pronóstico, porque obviamente que eso depende de nación, yo lo único que digo es que tenemos todo el operativo hoy día. Hace un rato, he estado en casa de gobierno, he reunido todo el comité del Ministerio de Salud para el despliegue de la colocación de la vacuna. Ese va a ser otro hecho positivo que nos va a marcar un respiro. No va a ser definitivo. Hay que dar la vacuna al 70% de la población mundial para considerar que la pandemia ha concluido que por lo menos la mayoría estamos inmunizados, o están inmunizados. ¿Se va a vacunar también seguridad, médicos y qué más? Empieza, yo no quiero dar el detalle, porque van a decir, yo cuándo, no quiero alterar esto, pero empieza con los sectores esenciales para que nos puedan seguir cuidando, y de ahí empezamos con los que tienen comorbilidad. ¿Se van a ponerse la vacuna? Yo sí, sí, sí. Yo pensaba que a esta altura, por todas las veces que he tenido que ir a Buenos Aires, las reuniones que he tenido, yo a Buenos Aires cuando habían 6, 7 mil, 8 mil contagios diarios, y yo tenía que ir, porque tenía que ir, porque además me convenía ir, porque como no iba nadie, yo iba y algo traía para San Juan. No, yo sí me la daría a la vacuna sin problemas. ¿Problemas de este rebote? Cualquiera, ¿eh? Porque algunos dicen, no, la vacuna rusa no. El nivel de desarrollo científico que tiene Rusia, que tiene menos exposición o promoción que otros países, es muy significativo. Yo era la primera vacuna que llegue, yo me anotaría sin problema. Ojo, respeto quien tenga una posición distinta, es entendible, tendrá sus razones. Este rebote de la economía, si bien es bueno y es esperado, necesita casi casi a artesanos de relojería para ir armándolo, porque también va a sincerar muchas cosas. Inflación que quizá está contenida, por lo mismo que se ha contenido todo. Producción de ciertos insumos también. Miren, hoy... Pedidos de aumentos salariales, que quizá el Estado lo ha podido tener, pero la actividad privada no. Es decir, los ajustes van a tener que ser milimétricos con cada una de las variantes para que no se vaya un dólar muy arriba o la inflación muy arriba. No hay margen de error, digamos. No hay margen de error. Bueno, ya nos hemos equivocado tantas veces en el país. Sí, en Argentina hay esa palabra. Sí, como que por ahí... No, es que tiene 40% de pobre, es un país. Es complicado. Es un número que... Y los jóvenes, los niños son 50%. Sí, sí, sí. Y acá hay todavía un movimiento económico que no se ve tanto, pero en otros lugares está paralizado. No, no, yo les digo que por ahí he visitado algunos otros lugares. Quiero dar nombres para no polemizar, no es mi estilo, ni quiero además competir con colegas míos. Hay provincias que están con una parálisis muy fuerte. Inclusive hasta del pago de los salarios de la administración pública, que es la primaria obligación que tiene. No es la única. Quizá sea la menos importante, pero es por la que más te mide lo que tenés que hacer para mantener paz social. Vale, bueno. Ahora, yo creo que de alguna forma, gobernador, va a haber que plantearse el mundo que nos va a quedar después de esto. Y yo no sé si no va a haber que meter la mano también en los estudios, en saber qué oficios se van a pedir, qué carreras profesionales, qué tipo... Porque el mundo va a ser otro. Es ya otro. ¿Qué Estado? ¿Qué se prioriza en el Estado? Es otro. Es otro hoy. ¿Qué Estado vamos a tener? Bueno, a ver, alguna conclusión así. Ustedes saben que había sectores que estaban excluidos de ir a trabajar. Sí. Y que obviamente el Estado lo ha respetado a eso. Bueno, y el Estado ha continuado. Y se ha pagado... Hemos pagado la totalidad de los salarios, hemos cumplido con la totalidad de los contratos, no hemos paralizado... No hemos paralizado ni una sola obra pública. Ahí se da cuenta cuánto sobran. En la empresa privada va a pasar lo mismo. Bueno, es que en todos los lugares va a pasar lo mismo. Y además, yo tengo una persona muy conocida que trabaja para una empresa de software alemana que ha trabajado desde San Juan. Antes lo hacía desde Buenos Aires, que era como la sucursal o bueno, lo que fuese. Y ahora lo ha hecho desde San Juan. Y lo ha hecho sin ningún problema. Viene una nueva normalidad. Más allá de los sanitarios, viene una nueva normalidad social que incluye lo laboral, lo político, lo económico, lo cultural, etc. Incluye todo. El centro cívico lo puede replicar en cada departamento con la tecnología ahora. Ya no tiene que venir nadie al centro cívico. Y es de las cosas que quizá hay que replantear en el Estado. Sí. El gran desafío, que es en lo que estamos poniendo mucho énfasis, y van a ver las licitaciones que van a suceder ahora, es la conectividad. Todo esto se puede dar si nosotros tenemos una conectividad como tienen las grandes potencias mundiales. Yo no sé qué pueda pasar en el país, pero que acá vamos a hacer todos los esfuerzos, porque además, si no lo hacemos después de lo que nos ha pasado, es que no hemos entendido nada. No nos ha dejado nada en positivo la pandemia, más allá de todo lo negativo que deja. Bueno, esa inversión está predispuesta y la vamos a hacer. Bueno, creo que ya estamos pasados. Nos pasó y nos queda un corte. Todavía nos queda un corte. Bueno, gobernador, nos ha sido un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Espero que le vaya bien a usted para que nos vaya bien a todos. Sí. Tenemos un escenario compartido por ustedes, por quien habla, por el sector público y el privado. Los sanjuaninos, más allá de las responsabilidades, compartimos las mismas situaciones. Sí, y hay mucha gente que la ha pasado muy mal en serio, tanto en el sector empresario, como en el sector trabajador, como sectores sociales. La han pasado mal en serio. Creo que hay que pensar que hay que construir algo nuevo, porque si hacemos más de lo mismo, vamos a volver a lo que teníamos el año pasado, que no era bueno. Totalmente. Y hay gente que perdió seres queridos, que es lo más triste, que ya no hay remedio también, Sí, sí. Y eso no se dice mucho, porque parece una estadística, lo que son estas cosas. La repetición hace que el número de fallecidos por COVID sea una estadística. ¿Cuántos A? 5, A, 7, A, 8, A, 11. Hoy 2, mirá qué poco. Me parece que obedece y corresponde las condolencias a los familiares de los fallecidos por COVID, que en definitiva... No, y por ahí se dice, no, pero tiene 80 años. Y por ahí, no, mirá, hoy murió uno de 40. Es así. Pero todos son buenos e interesantes, o sea, todos hacen fallos. Sin duda que sí, sin duda que sí. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No, no, un gusto de estar acá y gracias por la invitación, felicitaciones por haber mantenido siempre el programa, incluso entregar también vía internet toda la información que ustedes entregan. Así que, bueno, un abrazo para ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias.